Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, el mundo no para de ser sacudido. Acaba de ocurrir otro sismo fuerte hoy 18 de noviembre. En Guatemala ha sido un sismo moderado de magnitud 5.8 grados, a 10 kilómetros de profundidad como se informó en primeros instantes. Es un sismo bastante sentido que ha sacudido el lugar. La ubicación ha sido a 38 kilómetros al sur de Izatapa. Ha ocurrido exactamente a las 10.57 horas de la mañana, hora local. Muchos usuarios reportan haberlo sentido en Yopango, San Salvador, Santa Tecla, Son Sonate, Soyapango, Queseltapeque. Varias empresas ya han empezado a evacuar a sus personales de trabajo debido al fuerte sismo que se ha sentido en Guatemala. El Ministerio de Medio Ambiente informa los datos finales y concluye que el sismo fue de 5.4 frente a las costas de Guatemala a 73 kilómetros al oeste de Barra Santiago. Mientras tanto, algunos usuarios en redes sociales por sus mismas experiencias están reportando que se ha sentido muy fuerte. Muchos pueden decir que 5.8 grados en su país no es nada, pero por favor amigos, estamos hablando de algo serio. Algo que ha ocurrido casi cerca de la superficie. Un sismo o terremoto no se define tanto por el grado, sino sobre todo por la profundidad con la que es sacudido. A tomar en cuenta amigos, mochilas de emergencia por favor, llevar siempre lo más importante que es el agua, calmarse y calmar a los familiares, alejarse de muros y techos y sobre todo de los alumbrados públicos que podrían caernos encima. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like, la información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos. Un abrazo.